El Escribano Ramacioti con nosotros, ¿cómo le va a Escribano? ¿Cómo andas a Escribano? Lindo, contento del agua, así porque está traído discreta, discreta Muy linda Bueno, me alegro que me guste Vamos a ver si podemos hablar nuevamente porque realmente es mucha la gente que viene a nuestra notaría consultándonos qué pasa cuando viene y cuando ya no estén los padres o cuando no esté uno de ellos entonces nosotros los notarios por lo general le aconsejamos que hagan un anticipo de herencia ¿En qué consiste esto? Consiste en una escritura simple, llana en las cuales los padres le anticipan el bien que tiene, por lo general es la casa donde han vivido los padres a favor de un hijo o de los dos hijos o de la cantidad de hijos que tenga puede ser hasta los tres, cuatro hijos, no hay problema si es solamente a uno y se va a quedar ese hijo con la casa lo ideal es que los demás renuncen el derecho a colacionar a pedir el día de mañana lo que por derecho le corresponda ¿Qué beneficio tiene esto? Esto es muy importante y yo lo he visto en algunos casos ya hace muchos años cuando litigaba como abogado que tiene su trascendencia cuando anticipamos la herencia ya en sí estamos evitando un juicio sucesor es decir, el día de mañana el día que falten los padres automáticamente nuevamente como habíamos desmembrado el título y el modo es decir, la propiedad en un lado los papeles y por otro lado el uso y el goce los padres habían quedado con el uso y el goce y el título de los hijos nuevamente eso se vuelve a unir automáticamente con la sola presentación de la partida de función de uno o de los dos de los padres entonces nuevamente unimos y evitamos todo lo que es un gasto de un juicio sucesorio que es engorroso, largo y costoso por lo general ¿Qué beneficio tiene esto? por un lado evitamos el sucesorio ¿y qué desventaja podemos tener? podemos tener la desventaja de que si los padres tienen algún beneficio impositivo por la edad por jubilación se pierda pero ya solucionamos todos los problemas en los que hace a la sucesión del día de mañana lo ideal es hacerlo con la participación de los dos padres en vida es decir que estén los dos padres con vida y anticipan la herencia si faltara alguno de los padres ya se nos complica un poco porque habría que hacer la primera parte del juicio sucesorio la declaratoria de heredero para suplir esa parte ahora vamos a lo práctico vamos a hacer ver porque veo que hay gente importante esperando a nos ¿qué pasa acá? cuando uno de los padres fallece el padre restante no hereda si es la mujer o el marido no hereda al restante porque son socios en una sociedad conyugal ¿quiénes heredan? los hijos los hijos heredan el 50% supongamos que es una casa es un inmueble heredan ese 50% o sea que tenemos un condominio entre la madre y los hijos y yo he dicho muchas veces lamentablemente que los hijos le piden la parte la división del condominio a la madre obligándola a vender el hogar conyugal que ha sido ellos porque quieren la parte que le corresponde la parte que es la herencia del padre la madre tiene el 50% y se ve obligada a dejar la casa a dejar la casa lamentablemente desgraciadamente sé que no puede ser pero lo he visto muchas veces para saber les voy a comentar un caso que sucedió hace mucho tiempo atrás cuando yo le tiraba de que se presentó un hijo pidiéndole a la madre la parte de la casa y la madre no tenía bien y lo único que tenía era la pensión del padre entonces si bien es cierto hay algunas leyes que protegen a la viuda es decir tienen que darte una serie de condiciones la viuda tiene que mantener el inmueble tiene que pagar los impuestos tiene que mantener el estado de la casa y esa mujer no lo podía hacer porque tenía una pensión y no le daba entonces el juez para suplir este problema llamó a una audiencia en que fueron los abogados el juez el hijo y la madre y en plena audiencia el juez le dijo le pidió al chico que contemplara la posibilidad y el chico no, yo quiero mi parte y no hay vuelta que darle entonces la madre en un acto de desesperación realmente se abrió la camisa mostrando su seno y dijo maldigo a estos pechos que te dieron de comer fue terrible fue terrible realmente y ocurrió hace muchos años pero ocurrió usted ve a qué estado se llega en un momento padres e hijos por eso siempre es bueno tratar de evitar y llegar a este anticipo de herencia y arreglar los papeles en vida para evitar que también los hijos posteriormente tengan un problema entre ellos comensen una disputa entre ellos por los bienes sobre todo cuando algunos de ellos se quedó en la casa cuando algunos de ellos es difícil como hemos hablado y hemos comentado así que yo personalmente tiene obligación la madre de vender el 50% si no le pide la división de condominio y si la madre no se ha defendido si bien hay leyes que la protegen el otro 50% no de ella después pedí que me pagué la renta dame mi renta del 50% de la casa por eso es bueno hacerlo es duro hay leyes que protegen a la viuda como el bien de familia como las leyes especiales del código civil pero la madre tiene que defenderse tiene que probar tiene que entrar un litigio y le digo esto ocurrió y a mi me chocó porque realmente la madre adelante de todo el mundo se manifestó de esa forma fue terrible por eso si es posible en la medida que puedan cuando puedan traten de hacer un anticipo de herencia y solucionar en vida todos estos problemas que pueden venir gracias gracias muy bien